Más de 200 familias que habitan en el sector Cujicito de San Juan de los Morros, Estado Huarico, están afectadas por la quema indiscriminada de la basura dentro del vertedero de la ciudad. Quienes viven en la zona aseguran que esto ocurre todos los días y los principales afectados son los niños que sufren distintas enfermedades. Alergia, pero digo, ¿qué es alergia? Y acá hay niños más pequeños, recién nacidos, y eso no me da que les afecta los pulmones. ¿Y esta quema de la basura es constante? Sí, constante. A veces amanecemos con humo, a veces en la noche, a mediodía, a toda hora, a toda hora le hay humo. Es horrible porque sí, el niño mío sufre de asma. Y cuando queman, que a veces lo queman es para agarrar el cobre, que ellos queman eso, se tapa todo esto y hay que salir con los niños porque imagínate. Ese vertedero vive con humo, vive de hondo, con mosca, tiene mosca, tiene pichet. Yo paso por ahí y tengo que ponerle un tapabocas. O sea, tiene basura de punta a punta, eso está de hondo. Y cuando se quema, imagínense la contaminación. Además de enfermedades, la quema de basura también está generando graves niveles de contaminación. Los habitantes de la zona deben tomar medidas. Algunos utilizan tapabocas en sus hogares. Otros incluso han tenido que adquirir implementos médicos para evitar salir al hospital en horas nocturnas. Yo tuve que comprar un nebulizador porque en el hospital eso se pone fur. De tantos niños que llegan con trancado, con el pecho, por la cuestión del humo. Otro problema que afecta a los vecinos de Cujicito son los cortes de energía eléctrica. Los habitantes aseguran que este problema es constante y además de estar sin luz por varias horas, también han perdido algunos artefactos. Primero se iba todos los días, cuatro horas nada más, pero ahora se nos va más de ocho horas, por lo menos en la mañana. Se nos va a las ocho de la mañana y llega a las una de la tarde. A las trece va y llega a las diez de la noche. ¿Y eso cómo te afecta el no tener luz en tu casa para hacer tus cosas? No, en todo, porque se me dañan las cosas que tengo en la nevera y los bajones. Se me dañó la nevera porque no tengo protector y con los bajones para allá, para acá, para allá, para acá se me quemó. Todos los días es un problema, todos los días se han quemado los aparatos. ¿Y cómo haces cuando no tienes luz en tu casa? Yo no vivo ahí. ¿Tienes que salir? No, yo vivo en el campo, pero sabe que dejo los crotos y en esa broma. Él consiguió la nevera con falla, el televisor con falla, todo tiene fallo. Se me quemó un televisor. Además de la energía eléctrica, el servicio de agua por tubería también es un problema. A esta comunidad llega cada 15 días, por lo que algunos deben buscar el líquido en envases hacia otro lugar. El agua aquí mayormente llega cada 15 días. Y nos cuesta porque por lo menos yo tengo un tanque de agua y me dura dos días. Y tengo cerca un vecino que tiene pozo y eso lo usamos mayormente para lavar, para bañarse el agua. Y aparte tengo otro, pero para agua de consumo eso no dura nada. Cada 15 días llega aquí el agua por tanto. ¿Y cuando no hay, te tienen que apoyar con el vecino? Sí, con el vecino o caminar hacia allá abajo a buscar agua. Yo tengo que ir para los aguacates a cargar agua o le pago a un muchacho unos artículos y él me carga cinco botellones. Porque la mayoría hay pozos, pero la gente no da, es muy problemática. Entonces yo compro el agua. El mal estado de la vialidad es otro problema. Desde hace muchos años, las principales calles del sector no reciben mantenimiento e incluso el transporte público no llega a dicha comunidad. Para acá no llega el transporte público. ¿Justamente por eso? Sí, por el estado de la vía y que por lo menos para allá, para donde yo vivo, eso no pasa carro así. Porque por el barro, ahorita por el barro y cuando no los huecos, es horrible. No es que no está faltado, este es el pedacito que está ahí, mira cómo se lo está comiendo lo que cae del cerro. Y mayormente cuando llueve es peor, que se es barro, cuando llueve, se fijaron que ha llovido todos los días, horrible. ¿El paso de los carros me imagino que lo afecta también? Sí, mayormente los camiones, cuando pasan los camiones, pues sí está bien, peor. Aunado a esto, en Cujicito no hay alumbrado público. En las noches se mantienen a oscuras y esperan que algún día las autoridades cumplan sus promesas de resolver los problemas y ofrecer calidad de vida. ¡Gracias!